Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar brevemente de qué es la tesis doctoral. Para empezar, es muy importante entender que uno tiene que considerar que publicar es importantísimo. En el caso de la tesis doctoral, ¿para qué publicamos? Para dar fe de que somos capaces de hacer una investigación rigurosa con todas las reglas y que por lo tanto merecemos un título, un grado de doctor. Aquí vamos a comentar brevemente una estadística donde vienen las publicaciones de los diferentes países en cuanto a investigación. En este caso, las publicaciones en cuanto a investigación, pues en México estamos por el lugar 28, 27. Por lo tanto, pues podemos darnos cuenta de que estamos debajo de países que tienen inclusive menor población. Aquí comentamos a qué se parece, porque es muy parecido este ranking al de las olimpiadas. Los países desarrollados avanzan en todo y nosotros estamos muy atrasados. ¿Y quién debe hacer investigación y publicar? Pues justamente quien tenga grado de doctor. En la humanidad, todo esto negro significa lo desconocido, que probablemente es mucho más grande. Esta es una metáfora, ¿no? Puede ser que lo desconocido se vaya hasta el infinito. Pero hay una isla, un segmento que es lo que la humanidad conoce, lo conocido. Ahora, ¿dónde se hace la investigación? En la frontera entre lo conocido y lo desconocido, que es esta línea gris, este borde gris. Se llama la frontera del conocimiento. Y es muy importante ubicar que en la parte que ya se conoce y que ya no se discute, pues se publican libros. Pero en la parte que está en discusión, donde se está haciendo investigación, pues lo que se publica son revistas especializadas o series periódicas y las propias tesis doctorales. Entonces, si yo quiero en un momento dado ubicarme en la frontera del conocimiento, tengo que leer los artículos que reflejan las revistas especializadas o series periódicas y las tesis doctorales. ¿Cuál va a ser nuestra aportación? Un pequeño granito de arena. Vamos a empujar esta zona blanca un poquito hacia afuera para mejorar el conocimiento de la humanidad. Es una aportación chiquitita, pero con la aportación de muchos se va haciendo grande. Las tesis y artículos científicos tienen la característica de tener una estructura particular. Las tesis y los artículos científicos originales o papers tienen una estructura que ahorita vamos a ver con detalle que se llama IMRID. En cambio, los artículos de revisión o reviews organizan la información de muchos, muchos, muchos artículos en un solo artículo de revisión. Estos artículos de revisión son verdaderos tesoros porque nos evitan revisar una gran cantidad de artículos de investigación original y nos dan la información ya completamente organizada y digerida. Esta es la famosa estructura IMRID. Si se fijan, bueno, tiene un título que será el título de la tesis doctoral. La tesis lleva un resumen y después viene la introducción, que es donde vamos a identificar el área y establecer su importancia. Revisar la literatura relevante sobre el tema, que es justamente posicionarnos en la frontera del conocimiento. Identificar una oportunidad o un hueco donde hace falta la investigación. Establecer el propósito del trabajo, que es justamente llenar el hueco, las preguntas y las hipótesis. Si se fijan, esto tiene una forma de reloj de arena y estaríamos en la parte de arriba porque vamos de lo general a lo particular, que es nuestra pregunta de investigación. Después viene la sección de material y métodos, donde vamos a explicar cómo contestar a la pregunta de investigación. Luego vienen los resultados. Los resultados generalmente es la parte, digamos, un poquito más árida, pero es el corazón de la investigación, porque es donde nosotros vamos a expresar qué resultados obtuvimos al contestar las preguntas de investigación. Y terminamos con la discusión, que es el contraste de los resultados contra las preguntas e hipótesis que se hicieron. El contraste de nuestros resultados contra los resultados de otros autores, las implicaciones para el área de conocimiento, las implicaciones de mayor amplitud, las limitaciones y las investigaciones futuras. Y cerramos, por supuesto, con las referencias. Aquí podemos ver que se hace trabajo teórico en la parte, sobre todo, de la introducción y la discusión, y trabajo empírico en la parte de material y métodos y en la parte de resultados. ¿Dónde entra la estadística? Pues en todos lados. La estadística nos va a ayudar a plantear hipótesis. La estadística nos va a ayudar a desarrollar la forma de contestar la pregunta de investigación. Nos va a ayudar a organizar y presentar los resultados. Y nos va a ayudar a contrastar y analizar los resultados. Entonces, la estadística para nosotros en la tesis doctoral, pues es de suma importancia. La revisión de la literatura es un aspecto muy importante. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que en algún momento un personaje que se llamaba Eugene Garfield demostró que la literatura de calidad es como el núcleo de un cometa y la cauda del cometa es la palabra bonita que tenemos nosotros en español, que son los refritos y los refritos de los refritos. Como no queremos perder el tiempo, queremos irnos directamente a la literatura de calidad. En la literatura de calidad vamos a encontrar más o menos 100 artículos, mil artículos de refritos y 10 mil artículos de refritos de los refritos. Lo interesante es dónde están estos artículos. Bueno, para ello se crearon los índices. Desde los años 60, el siglo pasado, estuvo Eugene Garfield trabajando en el Web of Science, que es el índice más importante del mundo, y se creó posteriormente por la compañía Elsevier el índice Scopus. Estos índices son los que tienen las referencias, que son básicamente artículos de investigación y artículos de revisión, de mayor calidad. Si nosotros no queremos perder el tiempo y ver mala literatura, debemos irnos directamente a buscar en los índices. También hay índices en español como Redalic y Cielo, que son unos índices también de mucha calidad, pero con la diferencia de que tienen la mayor parte de su material en inglés, en español y en portugués. Entonces, ahí tenemos pues otra manera de buscar. Todo esto va a estar dominado por algo que se llama el factor de impacto, que es un factor que mide qué tan relevante, qué tan importante, qué tanto impacto ha tenido una publicación. Aquí pues viene una persona tratando de entrar al cielo y le dice, si tu factor de impacto es de arriba de 10, puedes entrar y si no, pues no. Es un poquito broma, pero las publicaciones tienen esta característica. ¿Dónde vamos a conseguir los artículos completos? Bueno, en los índices vamos a conseguir la referencia, pero en Google Académico vamos a conseguir el artículo completo. Y si no lo encontramos en Google Académico, lo que vamos a hacer es escribir un correo al autor del artículo que nos interesa, con este pequeño texto que es muy sencillo, no tenemos que poner grandes cosas, nada más hay que sustituir los asteriscos por el nombre del autor y los otros asteriscos por el título del artículo, y con eso tendremos para conseguir el artículo. ¿Por qué los autores nos van a mandar el artículo? Pues porque les interesa tener citas, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Muy bien, pues muchas gracias. Eso sería todo.